Un feliz miércoles, mitad de semana, ¿cómo están? 3 de marzo, el mes de la mujer, muchas cosas pasando, y no solamente ayer que llevamos en vivo estos anuncios impresionantes del presidente Joe Biden en relación con su estrategia de acelerar la vacunación en Estados Unidos mediante el uso de la ley de producción de defensa, la alianza con dos farmacéuticas que en otros tiempos son competidoras, Merck y Johnson y Johnson, esa ley de producción de defensa para ajustar las instalaciones de la farmacéutica Merck, Johnson y Johnson trabajando todo este tema 24-7, la producción de vacunas para asegurar que haya suficientes dosis de vacunas para los más de 300 millones de estadounidenses para fines de mayo, para fines de mayo. Esa es una historia que estamos siguiendo porque hay contrastes brutales con Europa, hay contrastes brutales con América Latina, pero está ocurriendo en un momento que los CDCs han dicho desde hace varios días ya, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que están subiendo otra vez los contagios y que cuidado con que las autoridades estatales relajen las medidas antes de tiempo. Antes de tiempo, entiéndase que hay variantes que son más contagiosas, que las vacunas atienden, pero están ahí y este es un llamado que se ha repetido por varios días ya y no es gratis que la autoridad lo esté repitiendo. Y el día de ayer tuvimos esta noticia que nos ha confundido, nos ha preocupado, que es la de dos gobernadores al menos, estamos hablando, uno de ellos el de Texas, estado importante para Estados Unidos, de los más poblados de ese país, que dice no solamente retiro la obligatoriedad de la aportación del cubrebocas, también al 100% van a poder abrir los negocios a partir del 10 de marzo. Y rápidamente le marcamos y platicamos fuera de cámaras y después dentro del canal CNN cuando el doctor Joseph Barón, quien estuvo en Perspectivas México, pues para hablar de lo que opinan los médicos, el doctor Barón es especialista en cuidados intensivos, es neumología, es uno de los grandes soldados 24-7 de esta guerra contra el COVID-19 en su calidad de jefe del Hospital United Memorial Medical Center. Doctor Barón, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Sé que has estado, bueno, en todas partes, en todos los espacios posibles donde se te ha requerido para que des tu opinión, y no eres el único. Los medios locales en Texas, estaba yo leyendo el editorial del Houston Chronicle diciendo que esto que acaba de hacer el gobernador Abbott es jugar a la política con el tema de la salud, y apenas estoy rascando una de las muchas reacciones, ojo, que hay reacciones a favor, pero hay muchas reacciones que están diciendo esto es exactamente lo que los CDCs nos dicen que no deberíamos hacer. ¿Cómo estás? Mira, gracias por la invitación y la forma en la que estoy, estoy frustrado. Te puedes imaginar, he estado trabajando 349 días continuos, ni un solo día de descanso, y después ayer me entero de lo que dice el gobernador, es como si todos estos 348 días ayer se fueron por la ventana. ¿Por qué? Porque hemos trabajado muy duro, ya vemos la luz al final del túnel, pero el relajar estas medidas al cabo de decirle a la gente, ya no necesitas utilizar tu máscara, aunque diga de alguna otra manera que cada quien tiene que usar su sentido común. Tú sabes que cuando yo te diga ya no necesitas usar tu máscara, ¿qué es sentido común y que ocho cuartos? Tú no vas a ponerte mascarilla, y ese es el problema. Cuando pasó eso ayer, yo inmediatamente convoqué una junta de consejo en mi hospital, y nos pusimos a hacer planes, planes de comprar más equipo, de conseguir más enfermeras, porque si relajamos las medidas el día 10 de marzo, yo te apuesto que para fin de mes vamos a tener otro repunte de casos en Houston. Ok, entonces hay que casi que tomar en cuenta 7 o 14 días después de esa fecha del 10 de marzo, y hay que todos poner la lupa para ver esto que me dices, porque lo que hay que recordar es que quien está diciendo esto es un político, no es un médico, y Greg Abbott no es un médico de profesión. Y ese es el problema, porque mira, yo no sé de dónde sacó sus datos. O sea, él está diciéndole a la gente, ya no uses máscara cuando el Estado tiene 6.7% de vacunación. Realmente es un poquito, es muy baja la vacunación que tenemos. Si me dices que teníamos ya 60% de gente vacunada, una cosa así, te la paso. Pero acuérdate, tú y yo hemos platicado de este. Aquí existe mucha gente renuente a ponerse la vacuna. En mi propio hospital, 40% de mis enfermeras en mi unidad COVID dicen que no se van a poner la vacuna. ¡Wow! Por cosas culturales, ¿no? Mucha gente que es afroamericana, mucha gente latina que piensa que va a quedar estéril. O sea, una serie de cosas que requieren mucha educación. Y eso va a tomar tiempo. Yo creo que el relajar estas medidas en este momento es peligroso. Es una medida que, como tú dices, fue hecha por motivos políticos, porque yo no sé de ningún estudio científico que te diga que está bien relajar estas medidas ahora. Y que tú estás escuchando, y por eso lo quise subrayar, llevamos días en los que los CDC, la titular de los CDC, está diciendo, ¡Hear me out! O sea, realmente está pidiendo que se le escuche a esta petición, que además hizo el presidente Biden, sí, un hombre político, pero diciendo, acompáñame 100 días usando este cubrebocas para que bajemos, reduzcamos el número de contagios. Y mira que te estamos, ni siquiera estamos hablando de lo que ya se espera, doctor Barón, de que se tomen las variantes, digamos el protagonismo en los contagios en Estados Unidos, que es el otro tema. Sí, ese es el problema. El problema es que no sabemos si todas las vacunas van a actuar contra todas estas variantes. Ahorita acuérdate que tenemos la variante de California y la variante de Nueva York, que son bastante malitas. Y no sabemos si las vacunas las cubres. O sea, ¿cómo le puedes decir a la gente no te pongas cubrebocas cuando sabemos que es el usar cubrebocas? Es la única cosa que realmente disminuye el contagio y no nada más de coronavirus. Es lo que le pasó a la influenza, ¿no? Al flu. Yo no he visto un caso de flu. Un caso de flu no he visto en los últimos 12 meses. Claro, por el cubrebocas. Que la gente ha usado sus cubrebocas. O sea, no nada más el uso de cubrebocas nos ha ayudado con COVID, nos ha ayudado con la otra enfermedad que era muy mortal en años pasados, que era la influenza. Exacto. Con una sola intervención mataste dos pájaros con un tiro. Antes de que se me olviden las dos preguntas que te quería hacer, qué importante lo que estás diciendo sobre poco más del 6%, porque esa fue la cosa que estaba yo investigando después de platicar contigo en redes sociales. Entonces, ¿cuánto iba vacunado? Porque hay que entender en qué porcentaje se puede hablar de que ya es quizá más seguro, aunque nos han dicho que aún con las vacunas no hay que quitarse el cubrebocas. En un estado como Texas, ¿a qué porcentaje se tiene que llegar para decir tenemos cierta comodidad? Yo no estaría conforme con nada menor del 50%, con nada. O sea, y realmente yo estaría feliz con 60, 70%, pero como ya te dije, entre mi propio personal hay 40% que no se lo quiere poner. Entonces, imagínate la comunidad donde la gente que trabaja conmigo ve pacientes que fallecen diario y aún así dicen que no se la van a poner. Que no se van a poner la vacuna. Y aquí yo estaba hablando del cubrebocas. Cuando tú llamas a Junta, te quiero preguntar cuánto tu personal médico está tan claro como tú que aunque se retira la obligatoriedad, yo salgo de mi turno del hospital y voy a seguir usando el cubrebocas. Juan, ¿qué tanta confianza te da que aunque hay este problema con el asunto de la vacunación, tu personal está clarísimo que esa es una recomendación equivocada en este momento? Totalmente. Todo mi personal dice ellos, ellos sí, mira, no se vacunarán, pero sí se ponen la máscara y no salen sin máscara. De hecho, cuando me ven a mí que no traigo la máscara porque se me olvidó. Por cualquier cosa que a todos nos pasa, me regañan. Entonces, yo te puedo decir que sí están muy, muy, muy seguros que la máscara tiene que ser usada. Ahora, los dos gobernadores que hasta ahora han dicho esto o han hecho medidas y anuncios similares porque dicen que la gente tiene que tener este derecho, etcétera, son republicanos. Para ti es un asunto absolutamente político y económico, como muchas cosas en la historia. Tú te acordarás del prohibición y esta ley de la compra de alcohol. Al final, en algunos estados del país se eliminó por razones económicas, ¿verdad? Mira, no hay duda alguna que esta enfermedad, como es platicado anteriormente, es la enfermedad que ha sido muy politizada. Yo, independientemente de mis posiciones políticas previas, en el momento que pegó la pandemia yo me puse totalmente apolítico y yo veo las cosas como científico ahorita. Yo no te las estoy viendo desde republicano o demócrata. Yo creo que eso está mal porque en ambos lados está lleno de locos. No hay duda alguna. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que tengamos tantas muertes en este país. Esa división política, en lugar de que todos nos enfoquemos a tratar esto en la mejor forma, de manera científica. O sea, ¿qué son los datos científicos que nos dicen? Ya te puedes quitar la mascarilla. Y para ahí íbamos. Yo te puedo apostar que si seguíamos haciendo esto, quizás para principios del año que viene ya no necesitabas mascarilla. Ahora sí estás requiriéndola y la vas a seguir. Después de esto te puedo apostar que la vamos a requerir mucho más, desafortunadamente. Y lo ha dicho el doctor Fauci. Doctor Barón, a ver, yo además de preguntar cómo está tu hospital, qué tipo de cuadro estás viendo en relación con el clima, la temperatura. Tú fuiste protagonista en los días de la tormenta invernal porque platicamos con ustedes sobre cómo les estaba yendo en el hospital. Sí, preguntarte, tú estás muy visible por lo que has hecho gracias a tus comunicaciones con los medios. Y tan visible has estado que hay legisladores de otros estados que han pedido perspectivas sobre cómo abordar el caso de la pandemia. ¿Cuánto esto hoy es un activo para ti, para la Asociación de Médicos en tu estado, para revertir esto o simplemente no hay nada que hacer? Mira, desafortunadamente estás hablando política y por más de que nosotros vayamos. Yo ayer le mandé un correo electrónico al gobernador personalmente. No sé si lo vaya a abrir, no sé si lo vaya a leer. Nada más diciéndole que creo que está mal. Pero el alcalde de la ciudad, la juez del condado, le mandaron una carta que pusieron en todo tipo de redes sociales en las que indicaban que, aunque le gusta mucho que mejoren la economía, se dan cuenta de que ahorita no es el momento de abrir todo como él lo está haciendo. Porque lo único que yo estoy viendo, yo estoy pensando fines de semana, muchachos yendo a discotecas, nadie usando cubrebocas, jóvenes viniendo a mi hospital medio muertos dos semanas después. Eso es lo que la gente no está entendiendo. Es que nada más, esto es como una crónica de un aumento de contagios anunciado desafortunadamente. Porque lo que tú has aprendido también es que los ciudadanos somos muy necios, ¿verdad? Y claro, estamos cansados. Mira, todos estamos cansados, todos queremos que esto ya se acabe. Y como te he dicho muchas veces, a ti lo que te dicen que te suena bonito es lo que quieres hacer. ¿Te acuerdas el año pasado cuando el presidente Trump decía una cosa, Fauci decía otra, el CDC decía una cosa, la OMS decía una cosa que era diferente que los otros dos, yo decía una cosa más. Los televidentes lo que iban a hacer es, el que les dijera la cosa que sonaba más bonita, era lo que iban a hacer. Si alguien te dice no uses máscara contra el doctor varón que te dice ponte la máscara porque si no te vas a morir, ¿qué prefieres? Te van a decir ese doctor es un amarillista, ¿no? Eso es lo que te van a decir. Los medios somos amarillistas. Los medios están tratando de hacer aquí esto. Yo sí entiendo que estamos ya aburridos de estar siendo bombardeados con noticias, pero de alguna manera tenemos que hacer entender a la gente que el no usar mascarilla, por ejemplo, ahorita, es erróneo y les puede costar su vida. Para los padres de población latina que te están escuchando hoy, que pueden ver este tipo de conversaciones en nuestras redes sociales, dame tres consejos prácticos que son importantes en este momento mientras se espera la vacuna. Mira, lo primero que yo les diría es que, a pesar de que el gobernador les diga que no necesitan usar mascarilla de manera forzada, usen su mascarilla. No hay duda alguna que la mascarilla va a prevenir, tanto que le pegues el corona a otros como que te peguen el corona a ti o que te peguen un corona severo. Segundo, si tienes la oportunidad de conseguir la vacuna, póntela. No preguntes si es Johnson & Johnson, Pfizer, lo que consigas, póntelo, porque eso te puede salvar la vida. Y tercero, continúa usando un poquito de criterio. No vayas a lugares concurridos. No estés haciendo cosas que quizás sean inapropiadas. Estás yendo a ver a la abuelita sin mascarilla y cosas por el cielo, porque vas a enfermar a la abuelita. Y la abuelita quizás no esté tan fuerte como estás tú y se puede meter en problemas. Y por último, dame la radiografía de la cantidad de pacientes que estás viendo en cuanto a marea, grupo de personas, tipo de paciente, digamos etapa en la que están llegando. Mira, ahorita estamos en alrededor, no estamos tan mal, estamos en alrededor de 40% de ocupación en mi hospital. Y tuvimos un pequeño repunte de casos en la última semana que están directamente relacionados a lo del frío que tuvimos. Porque cuando estaba haciendo el frío, como tú sabes, si tú tenías electricidad y agua, a mí no me importa si tenías COVID, Dios mío, para tu casa. Abrimos también muchos albergues. O sea, ahorita estamos viendo esa parte del repunte, pero es algo que era, obviamente, esperable, predecible y no que nos, creo que nos llene mucho los hospitales. Ahora solo Dios sabrá qué va a pasar a partir del día 10 de marzo en el estado de Texas. Y, perdóname, ¿población de pacientes que estás atendiendo de todas las edades? De todas las edades. Yo, el más joven que tengo hoy en el hospital tiene 19, el más viejo tiene 90. Oh, wow. Bueno, pues al doctor Barón le agradecemos siempre, porque aún cuando estamos en medio del Breaking News y él está ocupado, nos contesta por redes sociales y por eso es que yo me moría de ganas de tenerte en este espacio que lo ve muchísima gente. Bueno, el micrófono que tiene el doctor Barón les hace ver a ustedes cuánto le han demandado que esté ante la prensa, no lo voy a decir yo. Y te agradezco, doctor Joseph Barón. La verdad que siempre es un gusto platicar contigo. Ten buen día. Gracias por todo. Gracias. Chao.